Es difícil, destruyeron una familia tremenda, una cosa de esas, nunca vi una cosa así. Mirábamos a ellos ahí en la, ahí en terapia, y si se recupera mi querido sobrino ahí, para conocerle a él es casi imposible. Conociéndole a él, que era un hombre de agallas realmente, yo creo que él habrá luchado por su hija, por su familia, por su bienes, por la forma que yo veo todo, me parece que él luchó. Golpeó la ventana el señor Carlos, pidiendo socorro, pidiendo ayuda, que fue asaltado, que llamen a la policía, que fueran a socorrer a su familia, que estaban todos quemados. Entonces lo senté, lo sentamos con mi esposo, y él no hablaba, solamente gemía y pedía ayuda. Él vino solamente con un pedazo de pantalón, porque no sé si se quemó la ropa que tenía, o él se sacó, pero con mucho dolor, mucho dolor, lo quisimos hacer pasar adentro, pero él se quiso sentar en la lluvia, que llovía en ese momento, y se sentía aliviado ahí. ¡Gracias!